del no al doble remolque impulsado entre otras personas por Héctor Gandini y más familiares que han vivido en lo personal una pérdida por un accidente en el cual estuvo involucrado un vehículo de este tipo, un doble remolque. Héctor, bienvenido, gracias por estar aquí. Bolívar, gracias a ti por permitirme estar en este espacio. Pues estamos hablando de nuevo del tema porque de nuevo hay una tragedia, y hablamos de esta tragedia ocurrida en esta autopista siglo XXI, pero no es la única en la que ha estado involucrada un doble remolque en estos días recientes, Héctor. En los últimos cuatro o cinco días, en 125 horas, han muerto alrededor de 50 personas en accidentes en donde los dobles remolques están inmiscuidos. Es decir, un promedio de dos personas, de una persona cada dos horas. En lo que va de esta administración, hay más de cuatro mil muertos perfectamente documentados por accidentes donde un doble remolque está involucrado. La pregunta de fondo es, ¿cuántos más se necesita para qué? Para que la autoridad federal en materia de transporte tome decisiones, y la decisión es una, desde nuestro punto de vista, no deben circular los dobles remolques. Y dos, el Poder Legislativo tiene que asumir también su responsabilidad y estar del lado de la sociedad. La tragedia de Michoacán es una tragedia. Un muerto es mucho. Mi hijo murió hace nueve meses en un accidente, provocado por una pipa doble remolque. En la carretera de México, Cuernavaca. Cuernavaca, el muchacho perdió el control y la pipa se voltea y aplasta el coche donde van dos de mis hijos. Mató a Héctor, a una amiga Minerva, el mejor amigo de María. María y Julio, afortunadamente, están vivos. María, ahí va. Es una cosa absolutamente personal. Y de ahí nos dimos a la tarea de por qué no deben circular los trailers doble remolque. Uno, la configuración en sí misma no es segura. Yo te pregunto a ti o al auditorio, a quien nos hace en favor de ver, si nos sentimos cómodos o seguros cuando vas al lado de un doble remolque en la carretera. Nunca. O aquí en la ciudad. Si viene atrás de ti, lo que tratas es de escaparte, de huir, porque los dobles remolques, bueno, no hay dobles remolques construidos de fábrica, Olivia. Todos, absolutamente todos los dobles remolques que circulan en este país son hechizos, por llamarlos de alguna manera. El doli, que es el aparato que une a las dos cajas, son hechos por fuera. No hay dolis de fábrica. Esos son temas ya técnicos. Pero la gente ya volteó, se ha vuelto un tema y está en la agenda. Sí. Está en la agenda del país. ¿Y qué ha pasado, Héctor? Porque ustedes lograron con mucha insistencia que el tema llegara al Congreso, que se elaboraran iniciativas, que se hicieran foros, y esto ha quedado congelado. ¿Qué se necesita para que quienes tienen en sus manos tomar decisiones, tomen el tema de nueva cuenta? Se necesita la voluntad política del gobierno federal y del poder legislativo. ¿A quién le benefician los dobles remolques? No le beneficia al consumidor, porque sería una cuestión lógica que si te cuesta menos transportar X productos de aquí a acá en doble remolque, porque das una vuelta en lugar de dos. Sí, porque le cabe más para ponerlo en términos sencillos. Le cabe más, entonces debe ser más barato. Pues no es así. Son las empresas. Yo no estoy en cuenta de los empresarios, o sea, claro, me gusta que haya empresarios exitosos, que paguen impuestos, que generen empleos. Pero hay empresas, hay que verlo, yo no estoy inventando las refresqueras, las cerveceras, las cementeras, las lecheras, las armadores de coches, son quienes más utilizan el doble remolque. ¿Por qué? Porque se ahorran lana. Pagan un chofer nada más, pagan un seguro muy corto. Ahorita que la nota de Michoacán, espérame, a mí el sábado me buscó uno de los familiares de las personas que fallecieron, y me dijo, y me lo dijo, y también me habló, se llama Miguel Ángel Álvarez, me dijo, oye, la aseguradora no quiere pagar, ¿por qué razón? Perdón que... No, 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 es muy importante. No quieren pagar porque dicen que el chofer del autobús de pasajeros tuvo la culpa porque invadió el carril donde venía el doble remolque, suponiendo sin conceder que esto hubiese pasado en esa carretera, que no es de alta especificidad, porque es una carretera de un carril de ida y uno de regreso, no debió haber estado ese doble remolque por ningún motivo. ¿Para empezar? Para empezar, están hechos, o bueno, están permitidos que circulen en carreteras, en autopistas. Hay un aviso, porque así está aviso, en el diario oficial del 6 de abril, donde SCT dice que no pueden circular los transportes pesados, nunca da especificaciones y pesados de una tonelada o de 70 o esto. Nos está llevando a un tema más profundo que yo creo que es el caso, que es un tema de impunidad y corrupción. Claro, porque esto no puede ser culpa de todos los choferes que van conduciendo los vehículos de doble remolque. Los choferes son corresponsables. Yo hoy vengo llegando de Cuernavaca, de una audiencia en el juzgado, hoy me senté a platicar con el chofer que iba manejando la pipa en el día del presidente de mis hijos. Yo se lo dije, mira, yo no creo que tú te despertaste ese día con afán de matar a mi hijo. Me queda claro, pero eres parte de toda una cadena de intereses y este tipo de cosas. Es un tema complicado. Hoy que pasé por el Paso Express, hay un problema en la falta de señalización y se echan la bolita. SCT es la autoridad responsable a final de cuentas. Está la constructora, una constructora española que se llama Aldesa, que no tenía perfectamente señalizado esto. Cuando entre el doble remolque, sin señales, sin los conos, con gente que te esté haciendo un tránsito muy pesado. Es un tema complicado, se tocan muchos intereses. Es un problema, no es un fenómeno, Olivia, porque los problemas se resuelven. Los fenómenos se administran. Es un problema que se puede resolver. Y yo estoy aquí, nada me va a devolver a mi hijo, nada le va a devolver la salud a María, nada le va a devolver a mi nero a sus papás o a Pato a sus papás, a Pato Flores Media. Eso no es. Pero creo que tenemos una tarea noble. No nos consideramos ni a Dalí desde las carreteras. Es muy complicado hablar de un tema tan personal como esto en entrevistas. Pero creo que tenemos que poner un granito de arena para que este país, que sigo creyendo que vale la pena, y la vida vale la pena, sí vale la pena echarle para adelante. Y no quitar el dedo del renglón, Héctor. Gracias por haber estado aquí. Seguiremos en comunicación contigo para dar seguimiento a este asunto que nos importa a todos. Muchas gracias por haber estado aquí, Héctor. Bueno, agradezco mucho. Nos despedimos. Gracias por habernos acompañado. Nos vemos mañana de regreso a las ocho. Buenas noches.